Cuando logramos combinar la actividad física hecha de forma regular junto a una nutrición sana y equilibrada, logramos un gran impacto positivo sobre nuestro cuerpo y nuestra calidad de vida. Mi nombre es Leonardo Mourglia y en el vídeo de hoy te voy a mostrar la receta de un batido proteico casero que se hace de una forma muy sencilla, rápida y económica, que puede ser un gran aliado para una dieta saludable y que al mismo tiempo te dé energías para tu día y tus entrenamientos. Y atención porque esta bebida además de ser muy económica, sabrosa y fácil de preparar puede ser altamente efectiva para ayudarnos a mantener un peso saludable ya que no suma muchas calorías si tenemos en cuenta su valor nutricional y su poder de saciedad. En ese balance te vas a dar cuenta que es muy conveniente, especialmente para quienes quieren construir más masa muscular o bien para quienes quieren conservarla, algo que pasa mucho después de los 40-45 años cuando empezamos a entrar en procesos de sarcopenia. Añadir a nuestra alimentación diaria alimentos con una buena cantidad de proteínas puede ser la clave para alcanzar nuestras metas de bienestar y equilibrio, algo que por supuesto vamos a lograr como dijimos combinándolo con ejercicio físico hecho de forma regular durante nuestro día a día en la semana. Y ahora mismo vamos a ver la receta de este batido proteico casero para que te des cuenta lo sencillo que es prepararlo. Y quédate un poquito más después porque vamos a hablar entre otras cosas de cuándo es el mejor momento para consumirlo. Y empezamos con los ingredientes que van a ser una taza de leche entera, tres cucharadas soperas de avena en hojuelas, avena arrollada, preferentemente de la instantánea aunque también puede ser de la regular, media banana grande o una banana pequeña y media dosis de whey protein o proteína de suero de leche como más te guste decirle. En general las marcas traen un medidor, un copo y por lo general una dosis suele ser tres medidas o tres copos. En estos casos sería un copo y medio para completar esa media dosis que requiere este batido proteico. Y si quieres ver un poco más sobre la proteína de suero de leche o whey protein, cómo se hace, qué es, qué tiene, qué beneficios y qué posibles riesgos tiene para nuestro cuerpo, te voy a dejar aquí debajo también en el enlace y en el comentario destacado los vídeos de referencia para que vayas a ampliar un poco más. Una vez que tenés todos los ingredientes lo primero que haces es mezclar la leche y la proteína de suero evitando que se formen grumos y luego de eso simplemente agregas la parte sólida que sería la media banana grande o la banana pequeña junto con la avena con las tres cucharadas soperas cargadas de avena y batís hasta lograr la consistencia deseada. De esta forma vas a lograr una porción de batido proteico casero que te va a aportar unos 24-25 gramos de proteína aproximadamente, otros 27 gramos de carbohidratos y todo esto con unas 300 calorías. Como verás un muy buen balance que te va a permitir una óptima recuperación luego de hacer tu actividad física tanto a la hora de obtener las proteínas suficientes como para poder regenerar el tejido muscular que dañaste en el ejercicio como para reponer el glucógeno muscular y hepático que utilizaste, que utilizó tu cuerpo en ese ejercicio. Como vas a ver seguramente cuando la pruebes es una bebida que no sólo te va a sorprender por su sabor y su textura agradable sino que también es altamente efectiva para mantener nuestro peso adecuado ya que contiene ingredientes de origen natural y un balance muy interesante entre proteínas, carbohidratos y grasas. Además aporta una buena cantidad de vitaminas y minerales que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo así como una buena cantidad de fibra soluble especialmente de beta glucano que nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y los niveles de colesterol, algo que ya vimos en algunos vídeos cuando hablamos en profundidad de la avena en este canal. Como siempre te dejo los vídeos de referencia aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a ampliar un poco más si te interesa este tema. Por esto mismo y también por ser líquido con lo que repone una buena cantidad del agua que perdemos al sudar junto con sales minerales y con otros micronutrientes es una bebida que puede ser ideal como recovery una bebida para tomar para ingerir después de nuestros entrenamientos en esa primera media hora cuando volvemos a casa ese puede ser el momento ideal para consumir esta bebida y en este momento además te va a proporcionar energía para afrontar el resto de tus actividades diarias con lo que este batido proteico casero hecho en base a una buena cantidad de avena tiene múltiples beneficios para nuestro cuerpo y como dijimos es además de sabroso y sencillo de preparar muy económico está seguramente al alcance de todos como siempre si este vídeo te gustó dejale tu me gusta me ayudas mucho si también lo compartís entre tus contactos de whatsapp con personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales y si puedes dejar abajo un comentario también ayuda mucho a este vídeo y si ese comentario empieza con la palabra batido me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este vídeo te sirvió nos vemos en el próximo vídeo de este canal para el que falta poco abrazo de finisher para todos